y muy buena gente acá naruto 999 en un nuevo gameplay de the wolf among us igual gente seguimos con esta serie que realmente me está gustando mucho como ven el último capítulo encontramos algo que impactó una cabeza y entonces decidí investigar más pero después la gente me dijo que sólo iba a encontrar unos rastros de sangre y nada más así que nos vamos a ir a hablar con el snow y vamos a vernos sí, gracias, pero debes escuchar, no tenemos mucho tiempo debemos ir hacia atrás bueno, no tengo nada que hacer bueno, empecé que vamos a investigar un poco bueno, vamos a seguir con esta serie que realmente me está encantando porque es un juego de rol y ya saben como comenté en los primeros gameplays que es uno de los que más me gusta el juego de rol me encantan así que después de este gameplay tal vez juguemos otro juego de rol puede ser no sé de walking dead más efecto no sé pero de rol a ver un trozo de tela por sencillos bueno a ver tenemos que investigar esto para después por irnos de hecho basura basura uy, qué hice agarro más sangre alguien podría haber caído la pesta entonces parece que alguien no no de una no la mató y la titi y luego la cabeza como que la puso para que nosotros la veamos así que debe haber sido algún tipo de asesino así que venga volvamos realmente soy muy duro este tipo realmente me encanta o sea no 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 me gusta mucho los burgos se llama big wall no me gusta mucho los lobos pero los vampiros son como pero los vampiros a ver no comparar telas o comprar la tela del shin con la dios mío dios mío realmente esta chica hermosa me gusta mucho más que la otra que se murió es cierto cierto o sea no no la dejen ahí tirada a la cabeza de lo que estaba alguien lo trajo acá no quiero decir nada esto un mensaje esto es un mensaje ¿un mensaje? no lo sé, Bigby tengo problemas en la oficina todo el tiempo pero... solo una de las oficinas la víctima, la colocación en la cabeza, la colocación en la cabeza la colocación en la cabeza no es exactamente escondiéndolo la posibilidad de la cabeza es exacto es propósito ella fue colocada aquí precisamente para nosotros encontrar todos nosotros bueno... sí sí supongo que estás correcta el matrimonio nos quería saber lo que habían hecho vamos a tener que hablar a Crane sobre esto mientras que King Cole estuvo, está actuando mayor tiene que saber y él va a encontrarlo en cualquier lugar y eso significa que lo que está sucediendo no... solo complicarse tengo toda la motivación que necesito para descubrir quién hizo esto es el mieurón 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 sí es cierto no es como ser presidente del instituto Crane no es lo importante en el momento tenemos que saber quién era esta niña para que podamos encontrar a quien quiera esto Tienes que volver al Dr. Swinehart. Puedes mirar un poco. Te encuentro en tu oficina de negocio. ¿Qué? ¿Estás blindado? ¿Por qué? ¿No ves que hay una línea? Están aquí una media hora ya. Tienes que simplemente entrar. Debe ser bien estar en un barco. Haz cualquier cosa que quieras. No, no tengo tiempo para esto. Sí, tú y todos los demás están ahí. Eso. ¿Qué mierda? ¿Quién es el narigón? ¿De acá se le nota la nariz? Tienes que traer esto a mí, Miss Snow, la persona que tan simplemente se acercó a esta catástrofe en nuestra puerta. Lo último que necesito con Mayor Colo Wayne es una histeria. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. No me acercas, Miss Snow. Uy. ¡Uy! ¡Dijo loco! ¡Tienes que traer este extenso! ¡Arión! ¡Arión! ¡Otra sede! Se llama Icabod Se llama Icabod Se llama Icabod Dios mío Serif, eres el que se encarga en proteger a los ciudadanos de Ableton Tu facilidad de hacerlo costa a alguien su vida y al sincrono de toda la comunidad ¿Y que has estado haciendo algo? ¿Sleepy Hollow? Nada Si no, cualquier hilo de evidencia que te entiendes a lo que lo que eres de la verdad Es ahora mismo, tengo mi mente que tiró el oro Su... ¿Esto fue...? Sí Estaba preocupada por una situación de dinero. Ah, esto es tan maravilloso. No solo es un Fable matado, pero es un Fable hundido para lanzar. Ustedes también debes conseguir una situación rápidamente y tranquilamente. Lo único que necesitamos es una ciudad Fable sabiendo que hay un matrimonio entre nosotros. No. ¿Sí? Calla a Vivian justo este minuto y déjela saber que estoy llegando de pronto para mi... ...masaje. Voy. Bueno. ¿Dónde está la botella de vino que querías comprar? No, padre. Olvá. No puedo hacer nada más. Hacemos tu trabajo, sheriff. O sea, vamos a encontrar a alguien que es capaz. ¿Sabes de qué? Stop. Vamos a hacerlo de pronto, señor. Sí. Ese chabón. Se lo merece. Estupido. Bueno, eso podría haber sido mejor. Te lo dije no le decir. Lo sé. Tal vez deberías escucharte. Oh, Crane no le gusta a la gente a fumar y... No importa. Embrá. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con un maldito? Sí, eso era un 8 en la escala de maldito. ¿La escala de maldito? Bueno, eso no suena correcto. ¿Está... ¿Está ido? Sí, gracias. ¡Bufkin! ¡Hola, señora Snow! ¿Debería? ¿Esto muy rápido? ¿Dónde conseguiste eso? ¡Esto fue por Mr. Rickabond! ¿Entonces no piensas que probablemente pertenece a él? Tal vez. ¿Cómo estás hoy, Mr. Bigby? ¡Vete a la mierda! ¡Estoy bien! ¡Bufkin! ¡Gracias por preguntarme! ¿Ves? Yo soy veterinario de monos verdes voladores. Los que con todos los monos verdes voladores. Estoy seguro de que eso sea más específico. ¡Bufkin! Los primeros tres. ¡Vamos en unos minutos! ¡Vamos a los monos verdes voladores! ¡Vamos a los monos verdes voladores! ¡Aquí se sabe a los que estoy hablando de ellos! Si algún día tienen que vacunar a su mono verde volador o... O a su... O algún día se le atimó... Avísenme a mí que yo los cura. En cambio, soy veterinario de monos verdes voladores. De y sin con los monos verdes voladores. ¡No sé quiénes son los monos verdes voladores! Pero déjenme saber si necesitas algo. ¡Ehh! 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 ¡Aquí estáis! ¡Ehh! ¡Bufkin! ¡More, ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Ehh! Hey, Mágico Mágico. Tengo una pregunta. Tú sabes la regla. No tengo tiempo para esto. Tu impaciencia es calvo. Tú no necesariamente cruel. Pero tienes algún respeto por nuestra historia. Mágico Mágico Mágico. Si estás capaz, dime todo sobre este fable. ¿Ves? ¿Eso fue tan difícil? Estás cerca de dos segundos de hacer una caja. No hay necesidad de eso. Bien. ¿De qué fable quieres saber? No sé su nombre. No todavía. Bueno, hasta que lo hagas... No puedo. No hay necesidad. No hay necesidad. Ella está en esta misma habitación. Encuentra a mi mono verde volador. Encuentra a mi mono verde volador. Ponme la botella y salga a trabajar. ¡Ah! ¡Estás buscando! Encuentra a mi mono verde volador. Encuentra a mi mono verde volador. Bueno, estoy seguro de que lo podremos cerrar. Ok. Gracias. 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 A ver qué pasa. A ver qué pasa con esto. Soy K'Bot Crane. Director de operación. A ver. Ah! Solo tengo estas cosas. Tengo la cajita de fósforo. El trozo de tela. El del jean. El anillo. Tengo de todo. Uy. ¿Por dónde es? Ah, por allá. Uy. No puedo pasar. A ver. Vamos a ver qué pasa. Por acá. Por acá. Por acá. Por un culo. Ahí, acá. Vamos a empezar con estos. Alguna información sobre las fábulas en nuestra comunidad estará en algún lugar en estos bordes. El leñador. Sí, y el zax. Ahí estoy yo. No es un buen día. No estoy seguro de que eso supongo que soy yo. Y yo, los enanos. Lo que dije sobre ese enano. Los días más felices. Y su hombre. El beast. Sonido. Creo que su nombre era Red. Ella no lo hizo. Y su hermano y sus hermanos. He visto esto antes. Este símbolo en los vestidos de hombre. Es lo mismo que los reyes. Puede ser su padre, o su padre. Esto tiene la mayoría de los emblemas de los viejos. Todos los días. Y, usualmente, de qué familia vienen. Si está aquí, tendremos su nombre. Echabon Crane. Se ha deprimido. ¿Qué es eso? Tu rey. Es el rey. Es el rey. Es el rey. Es el rey. Tal vez es el momento de que se cambiara Él me gusta su privacidad, creo Quiero que el Toad me gustara un poco más Ah, genial ¿Qué? No puedo leer nada de esto Puedo ayudar Nos miramos por el otro No lo hago nunca Este es el ¿Dónde está este? ¿Cuál es tu familia o historia? Es un malo ¿Name de familia? ¿Ale...Lailao? ¿Ale...Lailao? Eso significa todo tipo de piel en alemán ¿Piedad? Sí ¿Qué dice? Piedad de piel, también conocida como... Piedad de piel También conocida como... Piedad de piel Precisa ir por el nombre de Faith ¿Poético? Buffkin, no necesitamos el comentario La historia de Piedad de piel Hubo una gran reina con una hermana hermana La Queen se estén malos y tuvieron su padre A su padre prometido que solo se casara la hermana hermosa en el rey Después de una larga de investigación Se quedó claro que la única mujer en el país Que podía ver su belleza era... Oh... Sua hija... Faith ¿Dónde está? Ella tenía una espada magia Más de la piel de la piel de su padre Que escondía su belleza Para que pudiera escapar su reino Finalmente, se casó a un prince Que podía ver el espada magia Y conocía su belleza Y vivían feliz después Después del día ¿Pero no? ¿Pero nunca con el nombre de piel de Asno? ¿Pero nunca con el nombre de piel de Asno? ¿Pero nunca con el nombre de piel de Asno? Por favor Su nombre es Faith. Estaba casada con el Princese Lawrence. Quiero decir, eso es más que... El nombre fue Faith. Sí. Deberíamos hablar con el marido. Siempre me gustó mucho ese nombre, Lawrence. Él es nuestro primer sospechoso. Debemos informarle. No, no. Pero tenemos que dejarlo saber sobre su esposa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos allá a la obra! ¡En una sola! ¡Vamos! ¡Vamos todos! Baraja de Tarot. ¿Eh? Baraja de Tarot. Quiero ver mi suerte. Creo que viene de todas formas. Uh. Soy muy duro. A ver, vamos a ver otra. Muerte. Así que nos vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos allá! Dale, vámonos. ¿Cómo para irme? ¡Auxilio! ¡Necesito irme! ¿Pero cómo me voy? O sea, tenemos que informar al príncipe Lawrence que su esposa murió. Está bien. Si quieren que nos quedemos, leamos un rato más. Leamos un ratito más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hmm. Un diseño exquisito de la buena China de Tothal. Eh, todo de la rana. Probablemente escribió esto en él mismo. ¿Qué dice sobre eso? Dice... Bricklebit en una mano de la vieja. ¿Qué es Bricklebit? Una palabra mágica. ¿Qué hace? Hace a los animales de oro. ¿Qué dice sobre eso? Dice... Bricklebit. Adelante en esto. ¿Qué es Bricklebit? ¿Qué es Bricklebit? Una palabra mágica. ¿Qué hace? Hace a los animales de oro. Con los animales de oro. Sí, aquí donde se le voy a ir matando. ¿Ahora? ¿Qué haces My MOTHER? No, 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 no hay nada más. Acá, no, no. ¿Qué haces mi...? Cómo puedo decir, qué haces es mi mamá. ¿Por qué? No, no. Ahhhhhhhhhhhhhhhh ¡Bien, hombre! Blablabla, blablabla sobre este fable. ¿En qué fable deseas saber? Es un príncipe, creo. Veáme al príncipe Lawrence. ¿Qué ha estado haciendo? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está qué? ¿Sabes dónde vive el Princese Lawrence? Si es un Princese, probablemente se ha relocado en las fronteras de la Francia. El Edificio 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 de la Francia. Sí, ese es el. Puedo llevarnos allí. ¿En el padre de Faith? ¡Déjame a mi padre de Faith. El viejo rey. Creo que eso se cruza a los sospechos. ¡Déjame... ¡Déjame Faith! A través de la magia poderosa, sus puestos están secados. Desafortunadamente para ti, estos ojos están secados. Estas ojos están secados. No es como hacer una victoria. Es simplemente la forma en que esto tiene que ser. No hay nadie ahora mismo. ¿Algo que podemos usar? Sí, lo tendremos que hacer por ahora. Vamos, vamos a ir por ahí. ¿Qué pasó? Sorry. Tengo que conseguirlo. Hola, oficina de negocio de Woodland. Sí, yo... Es... Espérate. Bigby. Es para ti. ¡Bigby! Soy yo, Toad. ¿Estás ahí? ¿Qué quieres? Bigby, mierda. Sí, está bien. No. 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 Pobre ranita, la van a matar. Pobre ranita. Pobre ranita. Podría que esperar. Cuando estás ready. Bueno, venga. Venga, vamos. Fue granita, o sea. La van a matar. Nos vamos. Así que. ¿Dijo Toad que estaba? ¿Fue el leñador? Es posible. Cualquiera que sea, no se ve a que el Toad estaba feliz de verlo Bueno, tal vez el Princese Lawrence puede esperar Sí, él no lo veía Él... podría usarle un poco de ayuda también Bueno, a dónde primero Escucha, ¿verdad? Como un chico arriba va a través de todos los hermosos ¿Puedes elegirlo? ¿Cuál es el nombre de su esposa? Carlos, el Princese Lawrence Güey gente, vamos a dejar el replay hasta acá Si les gustó realmente... estuvo muy bueno este Si les gustó den like Suscríbanse para más Comenten y compártelo con sus amigos Y güey gente, adiós, chau chau